Ahora vamos a empezar a hacer la vuelta con el color naranja, el color del aro, para hacer el ensamble ya de esta pieza, de lo que es el aro este, de la flor, con la estructura de los palitos. Para ensamblar primero, bueno, fijamos el hilo, anclamos el hilo y vamos, vamos a hacer aquí una doble, vamos aquí, aquí, hacemos una puntada de un lado, damos la vuelta hacia atrás, pasamos por el otro lado, nos queda como una forma de equis, ahora sí damos la lazada para avanzar al siguiente palo. Bueno, vamos aquí, hacemos la lazada, entramos por la parte, primero hacemos la parte derecha, o sea, el lado de allá, apretamos, luego pasamos por encima y damos la vuelta en sentido inverso, hacia atrás, metemos ahora el hilo, acá en el lado izquierdo, aquí queda un espacio pequeño, así que tenemos que, el hilo no puede ser muy grande, la bolita que metamos por allí, acomodamos el hilo como queremos que quede, y luego hacemos la lazada para avanzar. Aquí hacemos nuevamente la lazada, metemos el hilo por la parte derecha, o sea, la parte que está más adelante, de donde yo estoy, hago la lazada, aquí aprieto un poquito para bajar, luego meto la lazada, luego meto la lazada, el hilo pues lo meto del otro lado, y ya hago la lazada y avanzo. Esto lo vamos a hacer en cada uno de los ocho, de los ocho pétalos, o los ocho lados de los ocho palitos en las ocho piezas. Una vez que terminamos la vuelta de ensamblaje, podemos cortar los hilitos que habíamos utilizado para sujetarlo, los cortamos y los sacamos, y luego vamos a continuar tejiendo normalmente, por lo menos tres vueltas, alrededor, antes de cambiar el color. Ya para dejar, ya entonces vamos a tener una sola estructura, y vamos a trabajar con esto, de aquí en adelante. Y aquí llevo la segunda vuelta, y voy a continuar, hasta tener la tercera, y entonces rematamos para ya seguir, o continuar pues con la siguiente parte. Y ya tenemos aquí, pues nuestra estructura armada, ya convertida en una sola pieza. Continuamos ahora con el color verde, de los dos tonos de verde que estamos utilizando, en este momento vamos a poner el tono más claro, y con ese color vamos a hacer cinco vueltas. vamos a, estas vueltas van a ser continuas, tomando, o anclándose en todos los palos, de manera continua. Aquí vamos a hacer, pues es un diseño sencillo, porque lo que estamos buscando es dar, una imagen, un aspecto general, de la geometría en sí, del mandala, no, no es tanto con, otro diseño, es un diseño, minimalista, bastante sencillo, así que, eso lo vamos también traduciendo, en, el tejido, un tejido plano, y sencillo. Cuando terminamos de, colocar las cinco vueltas, eh, medimos, tres centímetros, de donde terminó el color, hacia afuera, medimos tres centímetros, solamente, en, los, puntos cardinales que hablamos, o sea, en el norte, en el sur, en el este, y el oeste. Medimos los tres centímetros, y allí, vamos a, forrar, ese, esos tres centímetros, con el color verde, solamente, en esos palos, y los otros, los dejamos, eh, libres, así que, aquí, yo voy a, forrar, este, este palito, y, lo voy a forrar, de manera individual, o sea, aquí como terminé, utilizo el hilo, para forrar este, pero, eh, ahorita corto este, aquí al terminar, remato corto, y voy, a, eh, forrar, los otros, cada uno, de forma, individual, ahora voy con este, y así, sucesivamente, voy con los otros, hasta, terminar de forrarlos, y, y, ah, ya, una vez, que tenemos, ya, esta parte, lista, entonces, vamos a trabajar, ahora, con el siguiente, tono de verde, eh, con ese color, vamos, a trabajar, solamente, en los palos, que tenemos, libres, los que no hemos, forrado, eh, vamos, a, empezar a trabajar, la geometría, del cuadrado, o sea, solamente, trabajando, estos cuatro palos, pasando la hebra, por la parte de atrás, así, que tenemos, que tejer, por lo menos, cuatro centímetros, desde, eh, contando, desde aquí, hacia afuera, aproximadamente, eh, con cuatro centímetros, llegamos, a, a la parte, que requerimos, así, que, eh, continuamos, solo, haciendo esta puntada, una vez, que hemos terminado, esta parte, si pueden ver, de, de aquí, del borde, hacia acá, son cuatro centímetros, y con esa cantidad, bueno, eh, formamos, lo que es, el cuadro, la geometría, del cuadro, ahora, el siguiente paso, va a ser, trabajar, con estos palitos, que vamos, a, colocarlos, aquí, en el centro, vamos a montarlo, con un pequeño, ojito, centrado, vamos a colocar, uno, en cada uno, de, eh, los lados, de los palitos, forrados, eh, vamos a hacerlo, con un ojito, como ya, como ya, lo hemos hecho, anteriormente, eh, vamos a ensamblar, eh, estos palitos, haciendo, un, un, un ojito, como aquí, bueno, aquí tenemos que hacerlo, un poquito diferente, por la posición, en que estamos, bueno, damos unas pasadas, aquí, eh, manteniendolo, centrado, y luego, vamos, eh, por acá, en el otro sentido, en diagonal, pasando, cinco, eh, vueltas, y apretando, en cada una, de, de, de las vueltas, que damos, luego, vamos a, cambiar el sentido, de la hebra, y vamos a ir, entonces, en este sentido, hacia allá, dando las cinco vueltas, y apretando, para, que se sostenga, en su lugar, o esta pieza, va a quedar aquí, flotante, después, entonces, vamos a pasar, antes de seguir, vamos a medir, que esté centrada, esta pieza, es de 15 centímetros, así que, tengo que tener, siete y medio, aquí, veo que está, un poco, corrida, hacia allá, en el centro, en el centro, del ojito, aquí, debe tener, siete y medio, hacia acá, y siete y medio, hacia allá, ahora, vamos a pasar, aquí, cinco vueltas más, o, si, si lo voy a dejar, hasta aquí, entonces, debo, hacer, que este ojito, quede, bien, eh, ordenado, que las puntadas, queden ordenadas, para que se vea, bien, que, porque este, esta parte, si se va a ver, este es el ojito, y una vez, que termino, que ya he dado, todas las vueltas, voy a darle, una más, por aquí, allí, entonces, voy a comenzar, a darle, una vuelta, alrededor, y una vez, que termine, entonces, hago la lazada, remato, y, hago lo mismo, en, los otros, con los otros palitos, una vez, que tenemos, ya todos los palitos, colocados, entonces, vamos a hacer, con el color verde, más oscuro, vamos a hacerle, cinco vueltas, alrededor, a cada uno, iniciamos, pues, con estas cinco vueltas, aquí llevo la primera, la segunda, vamos cuidando, de que, se mantenga, una vuelta, hasta, al lado, de la otra, en forma, ordenada, ya vamos, aquí, por, la cuarta, y, aquí, la quinta, vuelta, y, luego, ya que, tenemos, aquí, las cinco vueltas, ahora, vamos a, empezar a hacer, la puntada, de, pétalos, o sea, esta puntada, que va, tejiéndose, en, los palos, opuestos, comenzamos, aquí, y, vengo, acá abajo, nuevamente, arriba, y, abajo, lo voy, haciendo, con cuidado, puedo mirar, en la parte, de atrás, que, los hilos, tengo que cuidar, que me queden, paralelos, y, el, ojito, o la parte, redonda, que quede, en el centro, tengo que, mantener, esa, constante, allí, y, ir, colocando, las, hebras, una, al lado, de la otra, y, así, vamos, avanzando, tejemos, hasta, que, dejamos, dos centímetros, de cada lado, aquí, en los demás, palitos, yo, he puesto, la marca, de dos centímetros, en cada extremo, para, eh, tener una guía, de hasta donde, debo tejer, luego, de que llego, que llegamos, a, a esa medida, entonces, cortamos el hilo, y, dejamos, y, ya tenemos, pues, la pieza, aquí, confeccionada, así que, vamos a hacer lo mismo, en cada uno, de, los palitos, que tenemos, eh, alrededor, para después, seguir, en la siguiente etapa. Una vez, que terminamos, con las cuatro piezas, verdes, alrededor del mandala, sellamos, todos los, los, donde cerramos, donde terminamos, las puntadas, donde hicimos los remates, ponemos silicona, y sellamos, para cortar los hilos, eh, bien cortitos, para, eh, poder trabajar, más cómodamente, la siguiente parte, ahora, vamos a ir, con el color, amarillo, ya, para ir sellando, y avanzamos, o sea, la primera vuelta, la pasamos, por debajo, del palito este, y, damos una vuelta, por debajo, seguidamente, venimos, en un ángulo, por detrás, en un ángulo, sostenemos la hebra, y damos una vuelta, aquí, como ven, tengo una vuelta, aquí, y la otra acá, al hacer esta vuelta, de aquí, entonces, voy a comenzar, a hacer la puntada, aquí alrededor, aquí en este palo, paso por debajo, acá por encima, luego, voy por debajo, y paso aquí, en este de aquí, por debajo, acá tejo por encima, acá voy por debajo, por encima, por debajo acá, por encima aquí, y así voy a dar, cuatro vueltas, en el color amarillo, alrededor, ya esta es la cuarta vuelta, aquí acomodo bien los hilos, que todo quede bonito, y en terminadito, aquí, ya, doy la cuarta vuelta, y paso, igual, en diagonal, en diagonal, sostengo la hebra allí, y doy la vuelta, acá, y ya, sigo adelante, en una vuelta normal, esto es lo que hago, ahora, ahora voy al siguiente, igual, paso la hebra aquí, por debajo, la sostengo, y la llevo en diagonal, acá, por la parte de atrás, y hago otra, otra vuelta aquí, y comienzo a tejer, aquí alrededor, a repetir, lo mismo, alrededor, de esta pieza, haciendo cuatro vueltas, en cada una, de las piezas, hasta terminar, hasta llegar al otro extremo, y una vez que terminamos, de trabajar las vueltas amarillas, en todas las piezas, continuamos, ahora, dando solamente, las vueltas, aquí, en la parte recta, pero, aquí, cuando llegamos a esta parte, aquí, si pasamos, si anclamos el hilo, trayéndolo, de abajo, hacia arriba, en, en cada uno, de los palitos, que están forrados, y así, vamos a completar, las cuatro vueltas, ya aquí, vamos por la segunda, y vamos, así, sucesivamente, hasta que, completamos, las cuatro vueltas, en, del amarillo, completadas, las vueltas amarillas, vamos, entonces, ahora, a hacer, las, las últimas vueltas, en el color naranja, hacemos, la misma, pasada, aquí, la misma operación, y, de allí, la llevamos acá, a la parte de, arriba, arriba, comenzamos, a, tejer, eh, la puntada, esta, de, del pétalo, aquí, alrededor, vamos, a darle, dos, vueltas, pero, esta, esta vuelta, ya, es, la de cierre, así, que, lo que, vamos a hacer, es que, aquí, en esta parte, ya que, le vamos a dar, la segunda vuelta, vamos, a forrar, todo, el palito, con, el color naranja, ponemos, la silicona, y aquí, le ponemos, también, un poquito, llegamos aquí, con la segunda vuelta, y vamos, a forrar, el palito, este, que tenemos, aquí, lo forramos, hasta el borde, lo más cerca, posible, y, nos devolvemos, aquí, y, ahora, venimos, hacia acá, damos, la vuelta, quede, bien, pegadito, allí, y, venimos, a la parte, de acá, y, hacemos, lo mismo, forramos, el palito, todo, el extremo, que, nos ha quedado, y, entonces, vamos, hacia, hacia, acá, con la segunda vuelta, aquí, damos la vuelta, y, luego, continuamos, para, hacer lo mismo, en las otras, en las otras piezas, ahora, igualmente, voy a esta, de aquí, y, continúo, haciendo lo mismo, forrando, igual, que lo hicimos, con esta, vamos, forrando aquí, dándole dos vueltas, forramos los palitos, y, continuamos, hasta, terminar, toda la vuelta, una vez, que, completamos, en cada una, de las, de las piezas, las dos vueltas, de color naranja, entonces, terminamos, eh, de dar, una vuelta, más, por el contorno, y, así, en el contorno, completamos dos, recuerden, que, nada más, estábamos, haciendo una, y, subíamos, hacíamos, las dos acá, pero, seguíamos, con una, en la parte, de, del cuadrado, así, que, ahora, ya vamos, completando, la segunda, vuelta, y, la última, ya con esta, cerramos, y, concluimos, el mandala, si, ya estamos aquí, en la última vuelta, y aquí, bueno, ya, damos la vuelta, la vuelta, de cierre, la lazada, de cierre, y, terminamos, eh, eh, como hacemos, en, en, cuando terminamos, cuando cerramos, pues, sellar con silicón, para, silicona, para poder cortar, eh, los hilos cortos, y que queden bien, bien terminados, aquí tenemos el mandala, listo, que vamos a hacer, con estas puntas, que nos quedaron acá, bueno, eh, tenemos que aplicar, la silicona, pues, en, acá en las puntas, para sellar, eh, para sellar, los hilos, y vamos, a cortar, yo voy a usar, un, una pequeña, cegueta, para cortar, todas estas puntas, que tenemos aquí, para que nos quede, el trabajo, como el que les, como el que les mostré, originalmente, así que, eh, yo me ayudo, de una pequeña, cegueta, para cortarlos, aquí, eh, eh, bien, a la, a la orilla, y aquí tenemos, nuestro mandala, terminado, espero, que sea de su agrado, y cualquier pregunta, pues, ya saben, abajo en la cajilla, o nos buscan, a través de, la, nuestra página, Recrearte Club, por Facebook, eh, si tienen alguna pregunta, o algún diseño, especial, que quieran, bueno, nos lo hacen saber, y allí, poco a poco, vamos, eh, haciendo los tutoriales, y, nos vemos en el siguiente. Chao.